Buenas, soy Marta. Bienvenidos a Ukevega. Hoy os invito a viajar en el tiempo y en el espacio. Nos vamos a ir a la antigua Grecia, a través de una de las composiciones escritas en griego más antiguas actualmente conocidas. Es el Epitafio de Seikilo. La antigüedad de esta pieza está datada entre los siglos II y I a.C. Esto quiere decir que la edad de esta composición puede ser aproximadamente de 3.500 años, 100 años arriba, 100 años abajo. Fue hallada en esta columna de mármol y contiene melodía, ritmo y letra. Se desconoce si el autor del Epitafio fue el mismo Seikilo o fue un encargo que le hizo a alguien. Pero según las investigaciones, esta pieza musical fue dedicada a Euterpe, que parece ser que fue su mujer. El hallazgo de esta composición está lleno de curiosidades. Por no extenderme mucho, os dejo en la descripción del vídeo unos links que os descubrirán parte de su historia. También voy a interpretar el Epitafio cantado para los que queráis tocarla solo con los acordes. Presidente de su historia. La traducción del griego vendría a decir algo así. Mientras vivas, brilla. No sufras por nada en absoluto. La vida dura poco y el tiempo exige su tributo. Para aprender este punteo vamos a utilizar esta tablatura. Tiene una línea de pentagrama con las notas y los valores de las notas. Debajo está el texto. Debajo del texto nuestra tablatura para el ukelele. Y encima de todo hay letras. Esas letras corresponden a los acordes que ya conocemos. Como sol mayor, que es la G, y F, que es fa mayor. Este punteo lo vamos a dividir en dos frases. La primera frase suena así. Voy a dividir esta primera frase en dos partes. La primera parte es esta. Y ahora vamos con la segunda parte de la primera frase. Una vez que nos hemos aprendido la primera frase, vamos con la segunda. Y ahora la última parte de esta segunda frase. Y con esto ya habríamos tocado el epitafio de Seikiros. En la descripción del vídeo tenéis el enlace con la partitura completa. Espero que os haya gustado esta pieza tan importante de la historia de la música. Nos vemos en el siguiente vídeo. Slip, bye.